Ha ya clasificado victoria del Real Madrid frente a un Sporting de Lisboa, un equipo portugués que es la única formación que no ha ganado en esta primera fase ni un solo partido de esta Champions League. La victoria 4 a 0 de los merengues comenzaba con Guti a los 12 minutos, sabio el brasileño convirtiendo el segundo en el 42. Ya en la segunda parte de aparición, Demoriente para el 3 por 0, liquidando al equipo en donde juega el Beto Acosta y otra vez en el 70, Morientes, Fernando para la victoria final del Real Madrid frente al Sporting de Lisboa por 4 a 0.